El estado de Chihuahua 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 Se lo proyectó ahí A Fuerza Guerrera El rudo de la Candelaria De los patos que tiene Una recuperación increíble Este Fuerza Guerrera Raúl En base a la fortaleza que tiene Muy bien trabajado en el gimnasio Ahora si ya son tres Y ahí va una dama Y quiere agredir a Davis Porque efectivamente Ahora si Ya tienes toda la razón Davis agarró No que lo agarre a cachetadas No digo agarró el listón A octagón Y bueno pues Furiosa la señora Y vaya que si las mujeres cuando se mocan son rudas Ahí está la repetición Sí, sí, sí Aquí podemos ver bien En esta imagen Cómo jaló Grand Davis A octagón Y decía que no son Tres contra uno Entonces ¿Qué es esto? Sería bueno Escuchar el comentario De la rebeldita ¿Tú viste eso? Nada más estaba corroborando Si era de buena tela Ese listón Para un poderito Van ustedes Este abrazo aquí Contra Fuerza Guerrera Volantín Y ahora se lo llevó Al toque de espaldas Tres segundos Y fuera Ha quedado eliminada En esta primera caída El campeón mundial Y aplaude Doña Virginia Aguilera Este es el aplauso De reconocimiento Raúl Totalmente Bien, bien Octagón Se ha vencido mucho Al gimnasio Y está logrando Actuaciones como esta Bien realizada Trabajando perfectamente Y reponiéndose De algo que parecía Va a estar totalmente En su contra Así que Miguel A pesar de confus A pesar del jalón A la máscara Ahí está A pesar de todos Los que sale Este octagón Va ganando este Mano a mano Ahí está Fuerza Guerrera Y bueno pues En estos días de muertos Le dice ahí octagón Aquí ya se se hace bien Tú descansas Yo también A caray ¿Cuál sería ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? El poeta Señoras y señores Hemos escuchado El bardo De Cosco Matepeque Al bate Linares Sí Miguel Oye pero no había Alguienes calaveras Para leer rapidito Pues por ahí Tenemos Sí Hay material Hay material Sí A ver si Raúl Sarmiento Las tiene A ver si puede Que lea una Ahí se los va a mandar Con un muchacho Para que ustedes Ahí en el palco Que está iluminado Para leerlo Muy bien señores y señores Amables amigos En el momento En que la gente Está enfurecida En contra de Davis Que la gente Le está pidiendo A Davis que baje Que la gente Está pidiendo Cuando nos vamos A ir de inmediato A una segunda caída Furagorosa Riberita Y ahí está Esa deslocadora De Octagon Sí tienen razón Son dos contra uno Dos carochos Contra un capitalino Octagon y Gran Davis Que son los carochos Contra Fuercita Guerrera Ay pobrecito Vean nada más Cómo sufre No pero sí tiene razón Riberita Ahí no puede No puede Toma el misterio Con el de Miguel Ahí está El regaño Grande de Davis Y vamos a ver La repetición Esta deslocadora Pues no, no Faul no hay Ese es definitivo ¿Verdad Raúl? No, no existió Faul La repetición Que nos están mandando Nuestros compañeros De video Ahí Gregorio Núñez Puliendo Que con esa repetición Lo mismo que Esteban Pepe Méndez Pepe Váez Allá todos los compañeros Carlitos Rodríguez Y el guiado Por Miguelito Ramiro Señoras y señores El bate de cox Comatepec Miguel Hinares Hay una calavera Para Gran Davis Eran tantas Las quejas Que daban los luchadores Que la comisión Decidió Mandarlo al Panteón Sin Flor Y le fue bien Y le fue bien ¿Qué le escribió? Nos hace favor De enviarla Hay Una persona Sí Es María Juana Barretero Y no es para Fuerza Guerrera Vamos a buscarla De Fuerza Guerrera Claro que sí Y mientras Eso sigue En la búsqueda El bate Linares Se bate Como un valiente Fuerza Guerrera Y octagón Ese era golpe prohibido Con el puño Davis interviene Para decirle octagón Que no Ha perdido el foul Me pareció que había foul ahí Pero lo que se castiga Es la primera infracción A ver Ve esa repetición Que te van a mandar Clarísimo Al muslo ¿Fuerza Guerrera? Que muslo Clarísimo Eso sí Se retuerce Como Cuando le ponen Limón a las almejas Octagón Con el dolor Y ahí va A su delirio Cuando le diseñaron El equipo Nunca pensaron Que esa cinta Iba a servir Para que los rudos Se agasajaran De jarocho Y ahí está octagón Y ahí está octagón sufriendo Y gran Davis Pues Intenta hacer algo Le está rompiendo La máscara Fuerza Guerrera De ese mano a mano Está poniendo Todo de sí En el Señor de la contienda Hay una calavera Para Fuerza Guerrera Dice que Fuerza Guerrera Al escuchar Que octagón Y el rayo Son ídolos de la afición Mató a todos A canillazos Y se los llevó Al panteón Y ahí está Uno de los hombres Consentidos Pues Davis Quiere desamarrar octagón Anda como Teleférico De arriba abajo De abajo arriba Y vea usted Lo proyecta Contra el esquinero Y ni para decir Me dolió Porque octagón Lo traen a mal traer De un lado a otro Es impresionante Esa forma Davis Interviene Para que lo desamarren Pero para nada Tú eres el baby En la tumba Podrán pelear Raúl Sarmiento Y Rivera Gane el bueno Gane el malo A mí Me pintan Mi calavera Ah caray Nos verán algo Que andamos juntos Gracias A ver que llevan A la casa Bueno vámonos Ahí con Octagón Que no lo pueden Desamarrar Raúl Si no fuera Porque estoy malo De la rodilla Jamás que iba yo Ahorita al palco Pero bueno Pues está Bastante Maltrecho Octagón La fuerza guerrera Sacando Pues mucha ventaja En esta segunda caída Davis Que no acaba De decidirse Si quitarle Ese nudo A la máscara O nada Por lo pronto Ya hay Pues muestras Ahí cayó Octagón Ya De que la máscara Está muy muy maltrecha Pues no dudamos Que acabe Hecha pedazos Para hacer una fiesta De brujas Donde haya vino Y esa cosa Que amenice El día de los muertos La voz De Ringo Mendoza Ah caray Hay tudito Pero el que está cantando Un dos de pecho Grande Es fuerza guerrera Pues ahí lo tiene En una posición Pues ya ni cómoda Sumamente penosa Para este octagón Castigo a los tobillos Mordida Para ver Si es de adeleras Agasazo de fuerza guerrera Con sus rudezas Perdió la primera caída Pero esta segunda Ha sido un verdadero tormento Y a ver que dicen de esto David va a deshacer el castigo Ahí si está bien David ¿O no Raúl? Claro Está cumpliendo con el reglamento De al que está cumpliendo Con el mandamiento De la maldad De fuerza guerrera Y vean ustedes Una dama lo pateando Pues es doña Vicky Es doña Vicky Quítese aquí Quítese de aquí Chamaco mugroso Te molestó Y en serio Doña Vicky Que dio punta pieza A la espinilla Y ahí van Ahí los alegatos Los dimes y diretes Este fuerza guerrera Es un volcán En erupción Ahí para que se reponga Le llevan una bolsa De palomitas Misma que es utilizada Para estrellarla Pues esa no dolió tanto Pero el placer De dañar más al rival No se lo quita nadie A fuerza guerrera Está octagón Semblando de las piernas Proyectado hacia afuera Y un compañero fotógrafo Lo quiere ayudar Doña Vicky Que lo anima Y fuerza guerrera Voltea hacia la porra ruda Donde están los hooligans Y dice Estoy cumpliendo Esta joven Esta joven lo deja De primero Decirle ánimo octagón Y después de mandar La mejor de sus sonrisas A ver si con ello Toma fuerza Este hombre nacido En el puerto de Veracruz Y dice Davis Con el puño cerrado No se vale Lo puedo descalificar Pero octagón Está encendido Raúl Ahí está bien el Davis Porque está aplicando El reglamento Lo mismo cuando se hace Por el otro lado Eso es correcto Lo tiene que hacer Aventablemente Normalmente No lo hace Hacia los rudos Bueno pues aquí Esta pasada Que le están dando A fuerza guerrera Lo ponen a bailar A ritmo de la bomba Quería ser tijera octagón Muy bien Fuerza guerrera Se quitó Lo proyecta Contra el esquinero A volar octagón Pues ahí como que La plancha No fue muy bien aplicada Claro porque Contó la habilidad De fuerza guerrera Que vio Ahora se equivoca octagón Cuando quería patear A sus rivales En la esquina Y eso lo aprovecha Fuerza guerrera Al comisionado De la lucha libre Que no se ve como quiera En una hojandra Le mandaron Los huesitos De doña Vicky Aguilera Bueno pues ahí También está Esa situación Esa calaverito Dos Tres Y fuerza guerrera Pone quieto Este muchachito Que andaba subido Que andaba en las nubes Así que el rudo Está emparejando La contienda Y David Claro De pláceme Normal Levantarle la mano Un rudo Esta es la repetición Y en el salto Decíamos aquí Como que esta plancha Pues no fue muy bien aplicada Como se logra ¿Cómo se logra quitar En ese movimiento Ya impacta Fuerza guerrera Hacia el organismo De octagón Y como que eliminó energías Porque fue al estómago El cabezazo Y ahí lo va a atender Y dice Véngase muchacho De esas gorditas De frijoles Que venden En el puerto Así Ni chicharrones Truenan Preguntaban Si había rendición Como no se rendía Uno Dos Tres Y el concebido Que paso tan chévere De fuerza guerrera Así concluyó La segunda caída En un mano a mano Súper espeluznante Espectacular Y en fin Que eso todavía no acaba La máscara Es el silbatazo Una mano Con anillo En ristre Y vámonos Abandonó el quirófano Para venir al micrófono Alfonso Morales Gracias Arturo Rivera Tercera caída En un punto de ebullición Que nadie quiere estar presente En el momento que estalle Porque aquí La lucha ha ido De menos a más Muy cerca de la acción Ahí aparece Raúl Sarmiento Bueno ya la máscara De octagón Mostrando las señas Del Bueno ya está rota Y vaya golpe Se está llevando ahí Al lado de Virginia Aguilera A ver si no Se alcanza a llevar también algo Está muy molesta Pero la verdad La actitud De fuerza guerrera Es de un rudo Que no se va a detener Por nada Estamos en un mano a mano Y Si a usted le gustan Los manos a mano Mi querido Poncho Hoy en la arena México A partir de las 5 Dos manos a manos Muy buenos Uno por el Campeonato Nacional De peso completo Otra vez Pierrot Contra Máscara Sagrada ¿A quién le va? Bocazas Pierrot Hoy va a aparecer Frente a Máscara Sagrada Después de lo que nos hizo Del tremendo patadón Que nos dio Máscara Sagrada Que gane el Bocazas Si señor Bien dicho Alfonso Oye Porque si no Ya Máscara Sagrada Le va a tener que dar calendario Está volviendo su cliente Oye Pero chico patadón ¿Quién se llama el doctor del americano? Alfonso Díaz Que nos venga a atender hermano Que patadón Que patadón nos dio El profesor Le vamos a pedir permiso Para que salga De las concentraciones Del equipo Y venga aquí Con servicios De auxilio Porque de que son bravos A bárbaros Y vean nada más La bravura La fiereza La resiedumbre Cuando ya está sangrando El número dos De la nación Es este octagón En la fenomenología De la lucha libre Este es uno de los casos Para Ripley Dos años de militancia luchística Y este hombre Irrumpió En el firmamento nacional Con una fuerza Que parece un auténtico Cohete de popularidad Vean nada más A un fuerza guerrera Que poco a poco Ha ido labrando Su propio estilo Disípulo de Dick Angelo Que aquí está castigando Vean cómo se alcanza Apreciar cuando David Como no queriendo Veanlo Como no queriendo Vean la fuerza Que utiliza Para quitar A Guerrera La fiereza La fiereza La autoridad La determinación Que forma de imponerse De David Raúl Sarmiento Pues Pues finalmente Finalmente se impuso ¿Qué más podemos decir? Yo creo que le estaba preguntando ¿A qué sabe Octavón? Pues de ese mordidón de mano Y las damas Unas sufren Y otras gozan Ahí está Aquí está muy cerquita Hay muchas sonrisas Muy nerviosas Pero la verdad La gente está espantada De la herida Que tiene en la frente El señor Octavón Se hubo un golpazo Bárbaro Allí en las butacas A todos los niños A todos los jóvenes Que están viendo esta lucha Por favor No imiten a los luchadores Es una profesión Muy riesgosa Son muchos años De trabajar en un gimnasio Esto no es ningún juego Véanlas Y nada más Se le suplica Jovencito Pamba el que lo haga La lucha libre Debe de empezar Contra los libros Duro contra los cuadernos Y diario Pónganse rudos Con la tarea Háganla bien Sí señor El giro Y están proyectando Y quedó colgado Hay una frase Que inventó Riverita Como si fuera ¿Qué? Tendedero de qué? De departamento Y qué bárbaro Cómo lo está dejando De qué manera Lo tiene Lo va a lastimar Y en serio Pero es que han obligado A Octagon A utilizar una faceta Que no le habíamos visto Que es de la rudeza extrema Y qué opina Y qué opina el bate De la lucha libre Miqui Linares Bueno pues hay una Antiquísima ley Que es la del talión Ojo por ojo Diente por diente Aquí está Tratando de cobrárselas Este hombre Octagon Y claro ustedes Ahora lo proyecta Ahí contra la misma Butaca En que había sido Castigado Anteriormente Mientras tanto Aquí lo quiere meter Fuera de la butaca Cercana A la gran Virginia Aguilera Vaya entradora En el coliseo Capitalino Ahí aparece El popular Chema Río Acompañado Del gran Alpiste Y de este Güerito Que le va a la América Y que fue a ver A los brazos Que hoy han estado Fenómenos Raúl Sí Gran actuación De los brazos Y los niños Disfrutando aquí Con Octagon Han disfrutado Con Atlantis Un gran programa De lucha libre Que hemos tenido Para todos ustedes Ojalá la próxima semana También nos acompañen Con otro Excelente Mientras tanto Las seguidoras Del gran Riverista Ya llevaron ahí Esa diadema Blanca Que significa La pureza Una lucha Que ha sido Trepidante Fuerza Guerrera Aquí está Abriendo la boca Porque necesita Oxígeno Esta rivalidad Ya data De hace Algunos meses Hoy no está Satánico Auxiliando A Fuerza Guerrera Hoy no está Atlantis Auxiliando A Octagon Ha sido Una lucha Verdaderamente Espectacular Que ha ido Increciendo Al fondo Aparece El Vean esta señora Cuídalo Cuídalo Que es lo que pasa Y se acaba Con él Como si fuera Piñata Dale 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 Vean el Reguilete Quebradora El día El día de los Santos Difuntos Otra 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 La gente Está pidiendo Como si fueran Gorditas De chicharrón Con salsa verde Cállate Cállate con el menú Por favor Pues si están ahí Everas Entendidos Quienes Simpatizan Con Octagon Pero Enfrente No tiene A un manco Ni mucho menos El campeón Fuerza Guerrera Maltratado Severamente En esta Tercera Caída Que no Da color Para quien Pudiera ser En definitiva Y que opina Miki Bueno pues Una batalla Trepidante Sangrienta Esta Entre Fuerza Guerrera Y Octagon Hace muchos años En esta Mil Barrera Coliseo Protagonizaron Una lucha Tremenda Sangrienta También El gran Gori Guerrero Y Rodolfo El Cavernario Galindo Así es Y leímos La crónica En ese entonces De Héctor Pérez Verduzco De esa De esa lucha El señor Pérez Verduzco Se refería Como una de la Ven nada más A esta señora Bueno Tiene hasta calor Raúl Sarmiento Sí que verdad Está nerviosísimo Veamos por el monitor No y aquí al lado Tenemos una gente Que ya no puede Ni con los dientes La verdad Muy nerviosa Muy nerviosa Se acabaron Las uñas Desde hace un buen rato Hemos visto Hoy una lucha De auténtico Rismo El centón Desde la tercera Estas damas Que vienen Directamente De un tecan Hasta Vienen a vivir Lo que son Las vivencias De la lucha libre Que polariza La tensión De chicos Y grande Vean nada más Ya se acabó Ya se acabó Las uñas Las que saben A fresa Ahora quiere Las que saben A membrillo Gracias Miguel Ramírez Que excelente Toma esta Esta debería de irse Para la toma Del año Sensacional Y aquí los pequeños Sufren Expectantes Nervios Adrenalina Vaya lucha Fenomenal En este Mano a mano Aquí se está Incorporando Fuerza Guerrera Vamos al giro De la muerte Vaya estrellón Sobre este Octagón Aquí va a preparar Vamos a ver Va a ser Una mecedora Como si estuviera Esta es La derivación Esta es la campana Como si estuviera Como una mecedora En el puerto Y después La campana Esta es La popular Mecedora Para el toque De espaldas Olímpico Con puente Si no se quita Davis Se lo llevan Le dan un patador Y también Hubiera sangrado Este Davis Que ha estado Expectante Igual que todos Nosotros Vaya lucha Pero en ocasiones No el mano a mano Termina con una rivalidad Sino es como Para demostrar En una lucha Muy especial La jerarquía De quien es mejor Aunque no es la definitiva Vamos a escuchar El apunte De Raúl Sarmiento Bueno pues la verdad Un buen llaveo Interesante La manera En que Los dos luchadores Se han ido colocando Y veinte llaves Ahí vimos el Cristo Y bueno Ahí va otra Que va a intentar A caballo Ahora el señor Octagon La creación La creación del inmenso Gori Guerrero Que en paz Este junto Colen el mascarado De plata El santo Vean como Está jalando Fuerza Dice que no Que es un Lio que no le hace Nada Y triunfar En los rudos Ahí está Se zapó De un castigo Que de verdad Es severo Y que poco Resisten Me tumba el hambre Pero me levanta El orgullo Dice Fuerza Guerrera El cual muchos Ya daban por rendido Y ese jovencito Está pidiendo Que le traigan Su mole de olla Porque ya tiene hambre Pasando de frente Aquí lo está proyectando Don Miguel abierto Porque aquí va a haber algo Vaya forma De proyectar Impresionante Nunca habíamos visto A este octagón Con esta decisión Por eso está Entre los cinco grandes De la República Mexicana Doña Vicky Aguilera Recuerda estos lances Con los de aquel Enmascarado de plata El santo Con los de aquel Beto González Cruz El solitario Como si fuera Una centella Impresionante Lo mejor Que hemos visto En los últimos años Pasando por la parte superior De la apuesta Y parece que no regresa Si regresó octagón Esta es la creación De don Rodolfo Amo y señor De Xochimilco La cavernaria Davis Cuéntale Dice que no Que le cuente Davis lo gira Con una gran habilidad Ya lo mordió Lo está mordiendo Como si fuera Chicharrón prensado Sigues con el menú Alfonso Ya casi son las dos De la tarde Y hoy domingo Raúl Sarmiento Está pidiendo Que le tragan Las chalupas De Puebla Ya se hambre Ya se hambre Ahora si Para que negarlo O las orejas De elefante De la gran Y otrora Puebla de los ángeles La talavera mexicana Así es Las orejas de elefante Muy bien Aquí la lucha Se tiene que invalidar Pero como el que está Haciendo el contacto Es Davis Está haciendo Caso omiso Que está haciendo El contacto Es Octagón Hoy Davis Ha salido En rudo Rudísimo Riverita Pero no ha definido Nada Que nervios Vive esta dama Ahí está Fuerza Guerrera Pidiéndole a Su forra Que lo aliente Y él tiene Como su nombre Fuerza suficiente Como para salir Adelante Vaya condición Física de ambos Hemos presenciado Hemos sido testigos Octagoncito De esta lucha Hemos sido hoy Testigos De una lucha Que es Extraordinaria Vean la proyección El hombre El amigo de Pan Morita Mejor Se baja Centón El perra Guayo Inmortalizado Este lance Y ahora va a ir Este hombre Un mortal Al frente Por eso Los luchadores Son enormes Raúl Bueno Desde hace un momento Estaba muy lejos Octagon Y se alcanzó A dar cuenta De esto Fuerza Guerrera Vamos a ver Aquí Atención Se estafó Pero decíamos La medición Le estaba fallando Y finalmente Tuvo problemas Con eso Fuerza Guerrera Muy mal Octagon Físicamente Perdió Mucha sangre En ese momento Mientras Mientras que aquí Va a las alturas Y le está aplicando Esto que se llama Un crush Que va a ser octagon Ya no está En sus cinco sentidos Y el guante negro De Davis Que hace pareja Que hace juego Con su pantalón Con sus botas Con su moño Y con su alma Octagon Va a proyectar Y está Fallando Lastimado De la rodilla Derecha Que alguna vez Vea nada más A esta jovencita Que está llorando Y al de atrás Gozando Porque se ve Que le va Fuerza Guerrera Y no es propiamente Porque esté Comiendo unos tacos De chuleta Con cebolla Y toquilla Y aquí Vamos a ver Esta quebradora Una quebradora De espalda Y así se sale Para hacer el toque De espaldas Una rana Invertida Hoy hemos presenciado Hasta este momento La mejor lucha Que le hemos visto En su carrera A octagon Vean estos jóvenes Seguidores De Lismar De octagon Con un Parece que va a ser Un córner Suple Y sacando Una ala De todo lo alto Aquí está manejando Y se rindió Hay que ponernos de pie Y dedicar la mención De esta semana Para la extraordinaria lucha De fuerza De fuerza guerrera Y octagon Ven esta sacada De lado Que proyectó De esta forma A fuerza guerrera Un toque de espalda Con la creación De este Impresionante Luchador Mexicano Que es Octagon Estamos contigo Raúl Sarmiento Ha sido una lucha Sensacional Realmente La manera En que ha Estado Octagon Es formidable Y también Formidable Porque hay que Reconocerle A fuerza guerrera La labor Que ha realizado Arriba del cuadratero La gente De pie Emocionada No para De aplaudir Realmente Una gran lucha Una Estelar Definitivamente Cuando se llega A estos planos Es cuando más Nos gusta la lucha Libre Realmente Que magnífica Función Que forma De terminar La gente Entregada De pie Aplaudiendo El triunfador Es octagon Pero definitivamente También fuerza guerrera Merece un aplauso Por la entrega Por la manera En que han buscado El triunfo Aquí la repetición El castigo Y la manera En que festeja A este hombre De Veracruz Que ha ganado Una lucha Importantísima Para él Frente a su enemigo Más directo Que es Fuerza guerrera Alfonso Mora Así es Raúl Sarmiento Ha sido Salvo lo que ustedes Opinen La mejor lucha En los últimos años Que le hemos visto A octagon Que opina El batel Hinares Si así es Ha brindado Su mejor actuación Este hombre Ha sido allá En Veracruz Que es octagon El campeón Nacional Medio Que ha superado A un rival Que le aventajaba En experiencia Como es Fuerza guerrera Buena actuación Del campeón Nacional Medio Octagon Y hoy hemos visto También una magistral Demostración De lo que se entrega Pundonor Venencia Y determinación Del rudo De la merced